Dios ya existe y su nombre es Shaggy. Cuando Shaggy me mostró el 0.1% de su poder, perdí mi heterosexualidad. Tuve que terminar con Fred porque su obsesión con Shaggy era tan grande que daba asco. Como venganza, Shaggy hizo un chasquido y me envió a una galaxia oscura en la que nadie pudiera escucharme gritar. Dawn desapareció, Shaggy estaba fuera de control, aumentó su poder y destruyó el set de grabación, fue horrible. Saben, siempre me he considerado atea. Creía en la ciencia. Hasta que Shaggy me mostró. Con 5% de su poder, soltó un aplauso y ocasionó un segundo Big Bang. Lo único que recuerdo es que cuando empezábamos a filmar, perdí al conocimiento. Pues el espíritu de Shaggy tomaba control de mi cuerpo mortal. El mejor consejo de mi carrera me lo dio Shaggy. En el set me decía que me callara y eso creó el personaje de Mr. Bean. He tenido fantasías vívidas y rayos, ¿quién no lo ha hecho? Si grabábamos más de 5 segundos frente a él, nos desintegrábamos. Una vez solté un gas y este se mezcló con químicos espaciales. Formando este gran planeta, cada individuo con vida es un producto de mi descuido intestinal. Varias escenas tuvieron que ser eliminadas, Shaggy casi mata a los dobles, olvidó que estábamos filmando y en su forma base, pues, es como Superman. Pero solo quedaron en coma. Me pasó algo curioso, una vez hice caca y esa cosa empezó a cantar, hoy en día lo conocen como Bad Bunny. ¿Quién sabe qué pasaría si Shaggy usara? Tú sabes, el 100% de su poder sería inimaginable. Solo con respirar el mismo aire que él, sorpresa, curó mi cáncer. ¿Qué oba? ¿Buda? ¿O también alá? Soy Shaggy, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!